Color A quien le mientes en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tu me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mi A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Me quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Ven más de estas ganas, vamos a llegar a mi cama Porque todo el ignorado por ti, todo ha sido por ti De cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Me decido por ti, te decides por mi A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Me quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Me quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora A la misma hora Taiko Chépame en medio Colores Yeah Tú sabes lo que yo hago por ti 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 Tú sabes lo que yo hago por ti